La Universidad Miguel Hernández busca músicos. Músicos que formen parte de la Joven Orquesta UMH, que ya se puso en marcha el curso pasado y que en este se está consolidando. Mañana sábado empiezan las primeras pruebas de nivel para los estudiantes de los conservatorios. Esta es una de las vías de entrada a la Joven Orquesta, pero no la única ni la principal. El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria realiza un llamamiento a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria, ya sean profesores, alumnos o personal de administración y servicios que tengan formación musical, para que formen parte de la orquesta. La Joven Orquesta nace en respuesta a la demanda de un grupo de alumnos de la UMH que tienen vocación y formación musical. Esta orquesta, que ya se inició el año pasado el núcleo en un convenio con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Elche, pero ahora queremos que sea ya solo con personal de la Universidad Miguel Hernández, se va a presentar el 18 de octubre. Por tanto, todos aquellos miembros de nuestra comunidad universitaria deben enviar el currículum al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria a ser posible antes del 18 de septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.